A pesar de su alta investidura y de sus propios esfuerzos, no lograba Moisés aquietar su mundo interior y el recuerdo de su madre atravesando desiertos y montañas le producía una penosa inquietud. Las palabras que escuchó decir a Carmi le martillaban también en la mente. Lleva una escolta de 200 lanceros mandados por el príncipe Frederick de Port Ofir, que la amó antes de nacer tú y por amor a ella vino a Memphis y se puso al frente de la embajada de Mauritania, solo para defenderla cuando supo tu destierro de la corte del país. Nunca tuvo conocimiento de que el príncipe Frederick hubiese amado años atrás a su madre. En visitas de cortesía que algunas veces hizo a la corte de Memphis, vio en efecto delicadas finezas de él para la princesa real, que era su prima, y vio también que ella y Amram, su esposo, le demostraban simpatía y cordialidad. Él es hermano del faz, pensaba Moisés. ¿Por qué no es el regente y obligan a mi madre a hacerlo cuando solo es una prima? ¿No será esta una nueva emboscada del faraón para alejarla de Egipto? Tres días pasó Moisés absorbido por tal pensamiento, sin poder anularlo o borrarlo de su mente, aunque hizo grandes esfuerzos para conseguirlo. Pero en la meditación del día tercero al anochecer, la divina ley permitió que le llegara la respuesta en la emotiva escena que ha conservado la eterna luz en su archivo, de donde la copio con toda la fidelidad posible. Humillado Moisés en extremo, por su incapacidad para quietar su mundo interior, empezaba a dar cabida pensamientos de duda acerca de los anuncios recibidos anteriormente. Dialogaba consigo mismo en profundo silencio, en la semioscuridad de la cripta, rodeado por sus cinco compañeros del consejo. Estoy destinado a guiar almas, educar muchedumbres, a ser conductor de pueblos y me veo como un ente cualquiera, incapaz de dominar inoportunos pensamientos y mantener sereno mi mundo interior. Es un engaño burdo, es un fantasma de grandeza que debo alejar de mí si quiero librarme de caer al abismo de la vanagloria y la soberbia. Fue transportado en espíritu al último oasis existente en el camino que recorría la princesa real, dormida tranquilamente en la tienda que para ella y su azafata en Nabi se había levantado. Vio que había guardias alrededor de la tienda y que el marido de Nabi, gobernador del castillo del lago Meric, era el jefe de los guardias. Vio al príncipe Frede que velaba en su tienda particular y hacía comparaciones entre dos grandes libros con tapas de cobre y broche de plata en cuyas cubiertas decía el uno, Leic, ley de Anecatón, faraón de Egipto, ley de Anfión, ataulfo de Rosuma, rey de Otlana y Teoscandia. El observador las encontraba iguales entre sí, pero muy diferente de un tercer libro, algo estropeado como de un descuidado uso que decía, ley de Atenas, gran faz de Mauritania, descendiente del patriarca Thoth. Escuchó que Frederick de Port Offit daba un golpe sobre este último libro y decía disgustado. Verdad, verdad lo que dice Timetis. Este Ateneas ha sido el fraguador de la actual ley de Mauritania, tan diferente de aquella primera traída por los antepasados que vinieron en lejana época a nuestra tierra del sol. Thoth fue en verdad el primer civilizador de tierra negra, pero que este Ateneas sea su descendiente es bien dudoso y aunque lo sea, su obra de adulterador de la gran ley de los reyes tortecas no dice nada bueno en su favor. Esperemos y confiemos. El dios de Anfión, de Anecatón y de Thoth hará de Timetis el instrumento de su voluntad. Moisés volvió en sí de su transporte y volvió tranquilo y feliz porque tuvo la certeza de que su madre iba a la lejana Mauritania en cumplimiento de un gran designio divino, el devolver la humanidad habitante de aquel país a la ley de los profetas blancos. Dos días después los viajeros llegaban a tierras de Mauritania después de los largos y pesados días del paso del Sahara, si bien los oasis de Aujila, Jofra y Choilf habían atemperado la tremenda fatiga del rudo pasaje entre arenas ardientes y peñascales pavorosos. La princesa real temiendo las tormentas del mar que tan bravías solían desatarse a la entrada del golfo grande eligió realizar el viaje por tierra y esto la obligaba a suprimir toda queja aunque el cansancio la asumiera en un abatimiento desolador. Al pie del gran atlas el más elevado cerro de aquella cordillera resplandecía engalanada la ciudad Fasol por entonces sede del gobierno mauritano. Fue al llegar que recién descubrió Timetis que el príncipe Fredec de Port Ofir era jefe de una brillante legión de compañeros y amigos que se llamaban iberianos y cuyos ideales eran reflejo y copia de los criados y sostenidos por la fraternidad covda de la prehistoria. Se vio rodeada de una doble columna de hombres jóvenes en su mayoría vestidos de túnica y capa azul y en la cabeza un turbante púrpura violeta con una estrella de plata de cinco puntas como broche de adorno. ¿Es este parte del ejército mauritano? Preguntó Timetis a Freddy cuando se acercó a bajarla de su carroza viva. Es el ejército mío princesa real que acude a recibiros como se merece la alta investidura con que tomáis posesión del país de vuestra madre. Su asombro fue mayor cuando oyó que una nutrida banda musical ejecutaba una extraña música acompañando el cantar melancólico de un himno cuya letra era la despedida de la tarde al sol del ocaso. Es el himno de la tarde que despide al sol. Lo cantaban los covdas de la prehistoria al apagarse el sol en el ocaso. Exclamó la princesa asombrada. Es el himno del atardecer, afirmó Freddy. Los siberianos contamos con vuestra colaboración para volver a ese pasado glorioso de los toltecas atlantes que trajeron a nuestra tierra negra la luz de los profetas blancos de Anfión y de Antulio y que resplandeció después en las riberas del Nilo y en las praderas del Éufrates esperando la llegada de Abel. Pero todo eso es nuestro, absolutamente nuestro y también en Mauritania lo tenéis vosotros. Exclamó Timetis con el asombro del que hace un descubrimiento inesperado. No toda Mauritania, princesa, sino los siberianos solamente y muy en el silencio antes de este momento. Luego, ¿sois vosotros los que me traéis aquí como regente en vuestro país? Así es, princesa real. Los siberianos saldremos por fin de la sombra para proclamar a la luz del sol y a la vista de todos los países civilizados del mundo la verdad, la justicia que hace a los hombres justos, grandes y buenos. El himno coreado por la multitud había terminado y el pueblo agitaba banderas y arrojaba flores al numeroso y lucido grupo formado por los siberianos en torno a la princesa real de Egipto, venida desde su tierra lejana a regir los destinos de Mauritania, próxima a caer en la anarquía y el caos por falta de una prudente y sabia orientación. La alborozada multitud y los caballeros de capa azul se abrieron como una avenida y apareció una carroza escoltada por lanceros, en la cual venían los herederos de los soberanos fallecidos en la epidemia, una niña de diez años y un niñito de seis años. Frederick acudió el primero a bajarles y los condujo hacia la princesa, conmovida en extremo al verles tan pequeños, tan tímidos que casi lloraban. Yo no esperaba nietos, dijo, y llegué aquí que la ley divina me entregue estos dos que son en verdad preciosos. Abrazó enternecida a los niños que parecían querer devorarla con los ojos. Tú eres Nefarth y tú, Eldaina, acerté, y al decirlo acariciaba con tierno amor a los dos niños. Sí, pero a mí me llaman Nef y a ella Elda, y así nos roban la mitad, argulló el varoncito algo descontento. Comienzan las acusaciones, princesa, ya lo veis, decía Frederick. ¿Qué no tendréis que oír más adelante? Todo es cariño, queridito, y no lo tomes en otra forma, dijo Timetis, pero si os desagrada ya trataremos de ponernos de acuerdo en todas las cosas. La princesa y Frederick subieron a la carroza con los niños y, escoltados a paso lento por los siberianos, los lanceros y la multitud, se encaminaron a la ciudad real, engalanada de palmas, de antorchas y gallardetes para recibir al ilustre huésped. Los vivas a la princesa real, a la hija de Pubia, al príncipe Frederick, que había realizado tan maravillosa conquista, formaban como el rumor de una tempestad. La cuadriga de caballos blancos que arrastraba la pesada carroza empezaba a encabritarse como espantados de la multitud alborozada que les estrechaba, lo cual obligó a Timetis a ponerse de pie para pedir calma y serenidad. Al ver al ver el pueblo aquella figura envuelta en velos blancos y oro, cayeron de rodillas gritando a todo pulmón, la reina Pubia vuelve a Mauritania abandonada, que Dios Sol la haga vivir eternamente entre nosotros. Frederick salió de la carroza y él con sus siberianos consiguieron por fin abrir camino entre la multitud para que Timetis, agotada por el cansancio de largo viaje, pudiera llegar a la morada que le habían dispuesto. Pero ella, antes, quiso entrar al templo oratorio de la familia real, donde su madre Pubia había orado y llorado muchas veces en su adolescencia y primera juventud, como se lo había referido la vieja Aya que la acompañó a Egipto cuando fue a desposarse con el heredero del faraón. ¿Cuál no sería su asombro cuando la pesada cortina de entrada fue descorrida y salieron a recibirla dos hierofantes del consejo sacerdotal del templo de Memphis, Artafet y Amontip, ambos hermanastros del pontífice membra y profesores ilustres en el aula sagrada del templo, donde recibían la iniciación los extranjeros de noble alcurnia que lo pedían. ¿Cómo estáis aquí? exclamó al verlos. Hace tres días hemos desembarcado, princesa real, para tener la satisfacción de recibiros y compartir vuestra obra social, moral y espiritual que la eterna ley os ha encomendado. ¿Nos aceptáis como colabores? ¿Colaboradores? Desde luego, desde luego. Sólo mi gran padre, el pontífice membra, podía darme tan hermoso don y le extendió su mano que ellos besaron doblando una rodilla en tierra. Habían hecho el viaje por mar que era más rápido que por tierra. Por ello, supo Timetis que su gran hijo, desterrado en Madian, se había manifestado en transporte espiritual dos días antes que su madre fuera llamada a la regencia de Mauritania, y en plena concentración de todos los hierofantes les había anunciado que su madre tendría que ir a un lejano país en cumplimiento de una misión, y les pedía que colaborasen con ella. El pontífice se lo había prometido, y por eso estaban ellos ahí. Sólo unos pocos días bastaron a Timetis para conocer, medir y comprender el alcance de su misión en el país de su madre y el campo de acción en que debía actuar. Llamó enseguida al consejo que acompañó a su tío Nefar, el gran Fas, desaparecido, y oyó en confidencia privada a cada uno de los consejeros, y esto teniendo detrás del cortinado que respaldaba su sitial a su consejo particular, formado por los dos hierofantes venidos de Memphis, el jefe de su guardia y el príncipe Frederick de Port Offill, que tantas pruebas de fiel devoción le había dado. Esta era la escolta silenciosa, acostumbrada por los enviados extraordinarios como interventores, a un lugar y ambiente desconocido. Timetis tuvo la lucidez necesaria para comprender que, de los siete consejeros de su tío, sólo tres habían sido fieles a él y conscientes de sus grandes deberes y responsabilidad ante la ley y ante el pueblo que dirigían. De los cuatro restantes, unos habían utilizado su alta posición en beneficio propio, otros habían entregado fuentes productoras del país a potentados nativos o extranjeros, mediante fuertes remuneraciones que no aparecían como recibidas por la tesorería real. El príncipe Frederick, en calidad de notario, que atento escuchaba en silencio, fue tomando nota de cuanta declaración escuchaba. Los antiguos consejeros, en presencia de aquella mujercita pequeña y de tan suave y débil apariencia, ni remotamente pensaron que ella los había descubierto por completo. Se instaló de inmediato un tribunal de justicia que pusiera en claro el destino que se había dado a aquellos inmensos valores y de la prolija investigación resultó que los cuatro consejeros defraudadores de los bienes del Estado presentaron sus renuncias y, sin infamarles públicamente, se les obligó a reintegrarlos al tesoro real. El tribunal de justicia, precedido por el príncipe Frederick y acompañado por cuatro de sus más capaces siberianos, quedó por voluntad expresa de la princesa real como institución permanente de su gobierno como regente. La segunda medida que ella tomó fue la reforma religiosa y moral en el nuevo campo de acción en que se encontraba. Eran los siberianos una esforzada legión de caballeros cuyo ideal era la justicia en el obrar y la defensa de los débiles e indefensos ante el predominio de los prepotentes y poderosos caudillos, acaparadores de cuanto valor existe en el país. En el viejo archivo de los antepasados, Frederick había encontrado fragmentos de las escrituras del patriarca Aldis y tomó la personalidad de Iber, el joven soberano que puso orden y justicia en los países de Thea y Nairi, de las orillas del Éufrates, como tipo modelo para la agrupación que formaba con sus numerosos amigos, de ahí el nombre que adoptaron, Iberianos. Era pues una especie de brigada religiosa y militar. Tenían aspectos de escuela de ciencias filosóficas y espirituales y de legión defensora de los derechos del pueblo, oprimido y maltratado como en todos los tiempos y en todos los países. Esta numerosa agrupación fue la base fundamental en que la regente levantó el grandioso monumento con que soñaba, la elevación moral, social y espiritual del país natal de su madre. Adoraban como a su dios supremo al sol en sus tres fases diarias, al aparecer en la alborada, al ceniz del mediodía y al ocaso. Los mauritanos se llamaban a sí mismo hijos del sol y la regente quiso saber la causa y origen de tal filiación. En una de sus largas noches de insomnio en que meditaba sobre la ardua misión aceptada, se le presentó en transporte espiritual, el hijo desterrado en Madian, y será nada del asombro que le causara el inesperado prodigio. Escuchó que le decía así. Madre, venerada madre mía, no puedo abandonarte sola a la inmensa tareas que has tomado. Nuestros caminos se asemejan. Ambos somos reconstructores por mandato divino, pero nada hay que se oponga a que seamos también aliados para ayudarnos mutuamente. Empiezo pues a ayudarte. ¿Quieres saber la causa y origen del culto solar del pueblo de Mauritania? Sí, hijo mío. Necesito y quiero saberlo. Bien, en el entrepiso del arcón de oro que está sobre el altar del sol, está un rollo de papiro antiquísimo que un cobda fugitivo, cuando ocurrió la invasión de Negadá, trajo a este país que era posesión de los hijos del sol prehistóricos. Ese cobda conocía cuál era la verdad, pero no pudo imponerla, y cuando lo eligieron faz, les dejó en el error porque sólo pudo conseguir que suprimieran los sacrificios humanos y que las vírgenes doloras se consagraran a socorrer y remediar los dolores humanos. En esa antigua escritura aparece el relato de Solania, la gran matriarca cobrada de corta agua, que fue llamada después hija del sol y declarada genio tutelar de este país. Frederick de Portofir conoce ese relato que son fragmentos de las escrituras del patriarca Aldis, y porque la conoce, ha creado la legión de sus iberianos, que tienen por modelo y genio protector al joven soberano de Etea y Nairi, Iber, hijo de Shiva. Madre, yo, Moisés, tu hijo, soy por ley divina tu aliado, y esta alianza debe ser sagrada y eterna para ambos si cumplimos el mandato divino de intermediarios entre el eterno invisible y esta humanidad de que formamos parte. Timetis quiso abrazar a su hijo, pero abrazó el vacío porque la visión era intangible. Sintióse envuelta en sus efluvios suavísimos cuando los brazos etéreos la estrecharon a un pecho que no era de carne. Quedó desvanecida por unos momentos por causa de la impresión. Después lloró. Lloró un largo rato a su gran hijo ausente en aquellos penosos días en que tan pesada carga llevaba sobre sus hombros. Pasados tres días que Timetis dedicó a ordenar todo lo referente a la educación de los dos niños herederos del reino, tarea en la cual la secundaron eficazmente ambos hierofantes, el príncipe Frederick quiso tener con los tres una confidencia de otro carácter. Cuando lo estuvo en su presencia habló así. Vuestra actitud como compañeros y colaboradores me han robado el corazón en verdad por vuestra sinceridad y clara comprensión de la eterna ley que define horizontes y marca rutas a las almas y a los pueblos formados por ella en nuestro plano físico. Así como juntos hemos constituido la escuela en que deben formarse mis dos sobrinos, gobernantes futuros de este país, os pido que juntos también levantemos el santuario escuela donde hagamos conocer la verdad divina y eterna tal como la conocemos nosotros y como tratamos de vivirla con la mayor perfección y firmeza que nos permite nuestro grado de evolución y las fuerzas mentales y físicas que hemos adquirido. ¿Queréis pues la creación de una escuela iniciática como la de Memphis? Preguntó el hierofante Artafed que era el de más edad. Justamente, tal es mi deseo si puedo contar con vosotros tres, contestó la princesa. Conmigo en absoluto, estoy a vuestras órdenes princesa real, dijo Frederick al instante. También yo lo estoy en absoluto, añadió Amontip, pero pienso que antes debemos asegurarnos los elementos que han de formar esa escuela. Si vuestro ilustre tío, el gran Fuzz, desapareció, dejó a este pueblo en el error, ¿no será que es un adversario invencible? Lo es en efecto, contestó Frederick, pero creo poderos anticiparos noticias que harán más firme en todos la esperanza de mejores días. En mi legión de iberianos tengo seis sujetos que responden plenamente a la sugerencia y deseo de la princesa real. Hasta hoy nos hemos limitado a estudiar y tratar de comprender la sublime doctrina que vino de la Atlántida con los profetas blancos de Anfión y de Antulio, y que en Egipto y la Potamis floreció con Boindra, con Abel, con Adamu y Evana, con Ilcar de Tapalquén y sus dáctilos de lática, con todos esos grandes educadores de pueblos que hoy conocemos como los covdas prehistóricos. ¿No podremos hacer un pequeño, un pequeño lo que ellos hicieron en tres continentes y durante más de un milenio de años? Algo de todo esto, algo de todo cuanto manifestáis, había adivinado en vos, príncipe, dijo Timetis, y celebro que habráis tan halagadores horizontes para el futuro. Por este orden de sugerencias, de opiniones, proyectos y esperanza, se continuó la confidencia durante la mitad de aquella noche que podemos llamar de consultas. De todo esto resultó que los cuatro personajes de esta escena en completo acuerdo dejaron establecidas las bases de una escuela iniciática a estilo de la del templo de Memphis, en la cual sería sacerdote máximo el hierofante Artafet y concejales la princesa real y el hierofante Amontip. El príncipe Frederick sólo aceptó ser notario y sugirió la idea de que sus seis compañeros colaborasen como pastóforos, celadores, bibliotecarios o instructores de los primeros discípulos que llegasen. El aula sagrada funcionaría en el oratorio del palacio residencia del príncipe, inmediato al palacio real y con el cual tenía una galería secreta de comunicación. La actuación de la regente de Mauritania comenzaba a florecer con magnífica exuberancia. Alas mágicas Moisés, desterrado y silencioso, no era un Moisés inactivo y pesimista. Sus fuerzas mentales y físicas se habían crecido y desarrollado al 100%. Sus compañeros de soledad, de tareas y de estudios vivían de sorpresas y de asombros. Jamás vieron otro caso igual. Le veían levantarse cansado y agotado y que en un breve paseo al aire libre bajo la arbolada entre las plantas florecidas o la orilla del golfo recuperaba la animación, las energías, las fuerzas y volvía a ser el hombre, gigante, físico y mental. Getro o Javi Carmi estudiaban a través de él y comprendieron claramente lo que ocurría en el mundo interno de Moisés. Comprendieron que aquel gran espíritu gastaba todas las horas de libertad durante el sueño en trabajos intensos, difíciles. ¿Quién sabe en qué regiones, en qué países y de qué especie eran tales trabajos? Qué grande veían ellos a aquel joven a quien doblaban en edad física, pero que acaso les doblaba a ellos en edad espiritual. Apenas se había llegado Moisés a los 30 años. La maravillosa maga celeste, la eterna luz, nos descubrirá el secreto de los cansancios de Moisés al amanecer y de las extraordinarias fuerzas y energías que en él veían poco después. En un trozo de blanco lino enmarcado en madera de cedro, él mismo había dibujado un simil de la constelación de Sirio, no completa, sino diseñada solamente el sol central, Sirio y 70 estrellas enrededor. En la azulada nebulosa que envolvía el conjunto se veían innumerables puntos que daban idea del nutrido cortejo de satélites y asteroides de la magnífica constelación. Cada una de las 70 estrellas tenía escrito un nombre, los nombres de los 70 mesías, que el gran padre Sirio vio nacer de unas algas marinas y las acompañó en su crecimiento hasta verles refugir como estrellas en la inmensidad infinita. Este croquis sideral estaba colocado sobre el pupitre de las meditaciones de Moisés en su alcoba particular. Para los profanos era sencillamente un simil de la constelación llamada Can Mayor, pero para Moisés era el bosquejo permanente y vivo de su vida eterna, de su origen y su destino eterno, eterno también a través de las edades y de las múltiples existencias físicas. Una breve vocación intensa momentos antes de entregarse al sueño le unían íntimamente con aquel gran ser que llamaba a su padre Sirio y con sus 69 hermanos gemelos de origen y de evolución. Y todos ellos, por intermedio de Elohim, su guía íntimo, le conducían durante el sueño a todos aquellos parajes en que hubiera un gran trabajo para realizar, ya fuera en este planeta, ya entre otros mundos y otras humanidades donde estaban encarnados algunos de sus hermanos gemelos. Esto nos diseña con trazos gloriosos el magnífico cuadro de la solidaridad que reina entre las inteligencias llegadas a un alto grado de evolución. Por aquella época, el ática prehistórica, ennoblecida y cultivada por los dáctilos de Antulio, se encontraba en una tremenda decadencia espiritual y moral, igualmente en la tracia, ordenada y reorganizada por la gran alianza de los covdas de Abel. ¿Cómo podía permanecer indiferente el gran espíritu luz encarnado en Moisés a tanta desolación en aquellas tierras amadas donde en otras épocas se deslizaron sus pasos de peregrino eterno? Y resplandecía su ideal divino como un sol que se levantaba glorioso. En el cenit, era como un águila blanca de incansables alas, y mientras su materia descansaba en profundo sueño en la cabaña del patriarca Jetro, en su destirro de Madian, su gran despíritu vigilaba desde las cumbres nevadas del monte Caucaion, desde las cúpulas y torres de los grandes templos de Zeus, de Cronos y Urano, donde había resonado antes la voz musical del Orfeo, el boindra semidivino de la prehistoria ya lejana. El espíritu luz dialogaba consigo mismo. Soy yo, el regente, guía y maestro de la humanidad de este planeta. Mi gran padre sirio me los ha dado en herencia eterna, obedeciendo también a él, a esa ley inmutable emanada del eterno invisible y de la cual nadie puede eximirse. Y en tan espantosa marejada de corrupción, de ignorancia desbordada, locura, yo, pobre de mí, encerrado en un cuerpo de carne, me siento impotente para luchar y vencer. Apenas pensaba tales palabras, estaban ante él a Elohim su guía. ¿Tú impotente? Le dijo con fin ironía, no sabes lo que dices. La residencia en la carne en seres de tu evolución es tan solo un medio más eficaz para dominar y salvar las más grandes aberraciones humanas. Ahora, la eterna potencia te manda el sueño. Duerme. Y el índice del guía, como una batuta de oro fino abrillantado, le señalaba el hecho. Moisés obedeció dócilmente. Era el comienzo de la noche y el fiel Numbik no se retiraba nunca al descanso, sin dar una última mirada a la alcoba del amo, como seguía llamándole a pesar de la indicación en contra que él le hiciera. Le vio dormido sin quitarse la túnica y las sandalias, muy en mente tendido en su lecho como quien se recuesta en descanso. Conocedor de lo que era aquel gran ser al que la ley le había unido, sin hacer el menor ruido, le corrió las cortinas, abrió el ventanal sobre el golfo, corrió el cerrojo de la puerta y se tendió sobre el espato del pavimento en el más lejano ángulo de la gran alcoba, desde donde podía observar el lecho cubierto del durmiente. Ni el más ligero rumor de vida se sentía alrededor, pues los laboriosos moradores de la cabaña de Getro buscaban el descanso de las faenas del día apenas cerraba la noche. El doble vigoroso y radiante de Moisés, desprendido de la materia y acompañado de su guía a Elohim, tendió el vuelo a través de la sabana inmensa del Sahara hasta posarse sobre la torre almenada del palacio real de Fas Sol, donde Timeti se examinaba y ordenaba documentos que formaban pilón sobre su gran mesa escritorio. Estaba sola y el doble de Moisés la envolvió en un gran abrazo. Su gran amor filial significaba la única manifestación de que era él un hombre con un corazón de carne. Digámoslo en término vulgar, era la única debilidad humana de Moisés. El doble etéreo se hizo visible a Timetis, que dio libre curso a su llanto de emoción y de amor. Aquellos ojos que no eran de carne la miraban con profundo amor. Cuando la intensidad en la emoción fue aquietada, él le habló así. Madre, los aliados se buscan, se llaman y se encuentran. Así lo manda la ley y por eso estoy a tu lado. La obra a realizar es inmensa. Y unidos en perfecto acuerdo diluiremos la turbia marejada del mal, como deshace el viento las espumas del mar en las arenas de la costa. Al mismo tiempo que ordenamos juntos la Mauritania de tu regencia, reorganizaremos la Tracia y la Grecia heridas de muerte, por una anarquía atroz causadas por la lucha de religiones y de cultos, donde cada cual quiere imponer sus pasiones y sus caprichos, como ley que someta las voluntades y las conciencias. El pensamiento de Timetti se expresaba sin hablar. Esta pregunta, ¿cómo podré hacerlo yo estando a tan larga distancia de esos países? Él contestó de inmediato, desde aquí mismo lo puedes hacer, en igual forma que lo hago yo, estando mi materia dormida en Madriam. En la vigilia de tus laboriosos días, organizas y siembras en la Mauritania de tu madre y en la libertad del sueño, organizamos y sembramos en otros campos del Eterno Padre, que también fueron campos nuestros en un día lejano. Duerme, Madre, que a Elohim nos espera y nos guía. El doble astral de Moisés levantó a su madre del sillón en que estaba y la condujo al lecho. Sin quitarse el velo ni ropa, se tendió ella en su gran diván de reposo y bien pronto vio el vidente que aquel espíritu se desprendía de su cuerpo y se prendía con fuerza de su mano. A Elohim les esperaba en la torrecilla del observatorio, con Layo, Hur y Carmi, desdoblados también y prontos a emprender vuelo. Era como un radiante grupo de estrellas que corrían por el éter azul. Atravesar el mar grande dormido e inquietud silenciosa, abrillantado por la claridad de la luna, fue cosa de pocos minutos. Contemplaron con horror las nocturnas orgías trágicas desde los montes de Tracia y de Grecia, donde se levantaban los templos del culto solar, semiabandonados porque las muchedumbres eran arrastradas por el vértigo de corrupción y de crimen representado por los cultos del Kali Yuga, procedente de la India lejana, empujada también por la pendiente resbaladiza de la decadencia moral en que de tiempo en tiempo cae fatalmente la humanidad. El pensamiento de Moisés exhaló una queja. Padre mío, ¿por qué me has hundido en este abismo de inmundicia y de maldad? El pensamiento de A Elohim contestó enseguida, cuando la lámpara parpadea próxima a extinguirse, es la hora cierta en que necesita nuevo aceite. Moisés se abrazó de él y tuvo la debilidad de sollozar sobre el pecho de A Elohim unos instantes. Luego se desprendió vibrante como un arpa recién templada y dando un firme paso adelante dijo, vamos. Y se lanzó en rápido vuelo hacia las nebulosas rojas, negras, nauseabundas, en que vivían felices aquellas porciones de humanidad que llenaban de horrores esos países en que siglos atrás él mismo y los suyos habían sembrado rosas de amor, narcisos de gloria y madre selva de paz. ¿Qué harían los invisibles viajeros siderales en aquel espantoso abismo de miserias humanas? La maga de los cielos, la luz eterna nos lo dirá, lector amigo, descorriendo suavemente sus velos como ella se permite hacerlo para los pequeños amigos que humildemente lo piden con amor y con fe. La luz nos revela el secreto. Una terrible lucha religiosa dividía en dos bandos que se odiaban a muerte. Las grandes porciones de humanidad que habitaban la Atracia y la Hélade. Los creyentes del culto solar con dioses masculinos y los del culto lunar patrocinados por diosas femeninas. Los primeros tenían sus pontífices y sacerdotes austeros, sabios de largos estudios y profundos conocimientos en todas las ciencias físicas, naturales y suprafísicas o ciencias ocultas, según se las denominaba entonces, y estos pedían a sus adeptos una vida de alta moral, equitativa y justa en todos los órdenes de la existencia. Los adeptos del culto lunar lo eran por afinidad con todas las corrupciones venidas desde el lejano oriente, en la decadencia tremenda producida por el torcido rumbo que se dio a los principios de Krishna, el príncipe de la paz. El lujo desenfrenado de la mujer y su ambición de dominio en todos los campos y actividades humanas, pero más especialmente en el campo religioso, creó una legión fatal de sacerdotistas, sacerdotisas y adivinas, que luego se convirtieron en vacantes y magas de tan baja categoría que inducían de nuevo los sacrificios humanos, eligiendo las víctimas que inmolaban a Moloc y Astarte entre los niños y adolescentes de los adeptos al culto solar. Era pues una lucha a muerte y la ferocidad de las sacerdotisas magas y adivinas era a la verdad diabólica. Las orgías de lujuria, de crimen, sobrepasaban a todo lo más repugnante y salvaje que puede imaginarse. Las muchedumbres llenaban esos templos y sus grandes plazas eran incapaces de contenerlas. Los grandes templos de las ciencias, de la justicia y del deber, consagrados a Zeus, el dios invisible, iban quedando vacíos porque la humanidad no quería la luz sino las tinieblas. ¿Qué harían pues los invisibles viajeros siderales? Vuelvo a repetir, ¿qué harían en aquel espantoso abismo de miseria humana? ¿Huir espantados, asqueados y medrosos? No. Sus alas eran blancas y fuertes, sus pensamientos dardos de fuego santo y purificador. La legión de espíritus de justicia, heraldos y potenciales obedientes a Elohim se presentaron de improviso y desaltaron un viento huracanado que arrancaba árboles, hacía temblar murallas, torreones y apagaba luminarias. Pusieron en actividad toda la energía eléctrica del éter y de la atmósfera y en una espantosa tempestad de relámpagos y truenos sembró el pánico en las multitudes que en todos aquellos antros y no templos se entregaban al vértigo de todas las depravaciones con que rendían culto a sus divinidades. Toda una noche duró el azote de los viajeros invisibles sobre las iniquidades humanas en la tracia de Tamires y de los anficciones y en la Grecia inmortal de Orfeo y de Dionisio. Árboles tronchados, murallas resquebrajadas, torres derrumbadas, altares y templos incendiados por sus mismas luminarias, encortinados que ardían, toda una tragedia de horror y espanto dejó memoria para largo tiempo sin que aquellas multitudes azotadas pudieran pensar ni remotamente que seres humanos en estado de sueño lo habían realizado con tan inflexible potencialidad. Los menos relajados entre aquellas mochedumbres recibieron el impacto del pensamiento ultrapoderoso de los invisibles y el terror, el miedo, el instinto de conservación las empujó hacia los pórticos de los grandes santuarios olvidados que silenciosos y escondidos entre altas montañas parecían esperar a los dolientes pródigos que llegaban en romería interminable. La verdad oculta en las grandes almas de sus misioneros se asemeja a esos remansos y aguadas claras sin rumores y sin murmullos que encontramos a veces entre altas y escambrosas montañas. Los pontífices, hierofantes y sacerdotes de los grandes santuarios de la verdad y la sabiduría les recibían con inmensa piedad, les curaban de sus terrores en el alma y de sus desgarraduras en el cuerpo. Eran los leprosos que arrojaban las sociedades humanas y que la infinita bondad del Padre Universal recogía para curarles y purificarles. Tal es el proceso repetido mil veces en el correr de las edades y de los siglos. La eterna ley de la evolución no tiene prisa porque sabe que triunfa siempre teniendo la eternidad por delante y el invencible poderío del supremo legislador. Muchos de los pródigos agradecidos al amparo desinterado y piadoso de los santuarios de la verdad perseveraban en la nueva vida de rectitud y cumplimiento del deber. Otros olvidaban la horrible tragedia y el oportuno amparo que les cobijó y volvían paso atrás buscando las ciénagas abandonadas en momento de irreparable dolor. Para los seres de escasa evolución es costosa la subida a un plano de vida en que la justicia, la moral y la rectitud en todos los momentos de la vida significan una cadena que los ata impidiéndoles la libre complacencia de sus ambiciones y deseos. Los sacerdotes del Dios Invisible les abrían con pena los claustros protectores sabiendo de cierto que aquellos infelices seres corrían a su propia desgracia y perdición. Si el eterno poder, decían ellos, dio libertad a sus criaturas para obrar el bien o el mal, ¿quiénes somos nosotros para imponerles por la fuerza de nuestra ley? Eseus te bendiga, les decían, y no olvides esta puerta que un día de dolor se abrió para ti. Frederick de Port Ofir Cumplida la gran tarea, Moisés y sus compañeros de excursiones siderales se despertaban a la vida física con un cansancio que les hacía penoso dejar el hecho. Vagos recuerdos en que coincidían unos con otros, les permitía construir con más o menos perfección la obra realizada y refortalecien todos ellos la convicción de ser instrumentos del amor eterno para impulsar las almas a su progreso espiritual y moral, o sea, el fiel cumplimiento de la ley divina. Pero Timetis, la regente de Mauritania, que sola en la Real Alcoba no tenía a su lado compañeros con quien ilvanar recuerdos y comentarios, escribió una detallada epístola a su hijo y despachaba un mensajero, un iberiano de la escogida legión del príncipe Frederick, escoltado por prácticos del desierto, lo atravesaban de tanto en tanto para llevar el mensaje de amor de la madre amante al gran hijo desterrado en Madiam. Con nueva energía y constante dedicación, continuaba ella revisando legajos de reales ordenanzas, decretos, donaciones, obras grandes o pequeñas, a construir convenios y tratados con los países vecinos. Cielos, qué obra estupendamente grande la que aquella débil mujer debía realizar sola, entre seres que conocía apenas, aunque fuera de ese país originario su madre, muerta cuando ella gemía en la cuna. Su cabecita tocada de blancas gazas se doblaba entre sus manos, pensativa, casi acobardada y abatida por el peso enorme que había aceptado en cumplimiento de un deber y en memoria de su madre. En ese breve silencio le pareció haber sentido en lo más hondo de sí misma una voz lejana, muy lejana, que se asemejaba a la ensoñación en vigilia. No estás sola, hija mía, que te acompaña mi primo hermano, sobrino bastardo del gran faz que yo amparé al nacer, para que no lo ahogara su desesperada madre. Timetis levantaba su cabeza como a un misterioso llamado interior. A la puerta vio al príncipe Frederick que esperaba el permiso de entrar, sin haberse permitido interrumpir la meditación que adivinaba. Él vio un interrogante en los ojos de ella, que en su pensamiento más íntimo unía la voz lejana sentida en sí misma y la inesperada presencia de Frederick en su puerta. Princesa Real, vuestra mirada me pregunta, según creo, por qué estoy aquí en este momento. Sí, es verdad, me he sorprendido porque me abrumaba en este momento mi soledad ante todo esto que veis aquí, y ponía ella a su diestra sobre la gran pila de documentos que tenía sobre la mesa. Pasad sin etiqueta, príncipe Frederick, que estáis en vuestra casa más propiamente que yo. Creo que por el momento ambos estamos en casa, que fue la casa paterna de vuestra madre. Me sentí como llamado por un pensamiento íntimo a venir a ofreceros mi compañía. ¿Y se mal obedeciendo? No, de ninguna manera. Si coincidimos en el gran ideal de verdad que tenemos, debemos coincidir en cuanto emana de él. Así estamos ciertos de que alas invisibles se agitan en torno nuestro, y voces íntimas nos traen la solución de los grandes problemas de nuestras vidas. Y ella añadía, por favor, revisad esto y haced de modo que el consejo y yo demos cumplimiento a lo que sea justo cumplir. Si confiáis plenamente en mí, permitidme llevar todo esto a la sala del consejo, donde estoy siempre en mi calidad de notario de la regencia. No es justo que yo interrumpa vuestras meditaciones en vuestro pabellón particular. Tenéis mucha razón, llevadlo todo, y en cuanto lo tengáis ordenado y listo, nos reuniremos todos el consejo y resolveremos lo que sea justo. El mensajero a Madiam salió hoy. Apenas clareaba el día. Mañana al anochecer toma en el Golfo Grande el buque correo que en seis días le lleva al Nilo, donde vuestros guardias del castillo le dan escolta hasta Madiam. ¿Os parece bien? Demasiado bien. Gracias, príncipe, por vuestra solicitud para con la desterrada. Timetis casi lloraba. No os califiquéis así, por favor, princesa real. Estáis en la casa de vuestra madre, donde habéis venido a ser como la estrella polar para el navegante en plena tempestad. Si pudierais comprender cuánto espera el país de vuestra presencia como regente de Mauritania. Feliz sería yo en mi triste soledad si pudiera ser de esas esperanzas una realidad. Más, en este momento, no tengo fe en mí misma. Son depresiones momentáneas, creedme real, señora. Almas como la vuestra no pueden permanecer largo tiempo en tal estado, sean cuales sean los vientos que las azoten. Si no es inoportuno el momento, tengo algunas confidencias importantes que haceros. Seguro de que vos encontraréis la solución. Timetis se reanimó visiblemente. Resintió el dolor en alguien que esperaba de ella el oportuno auxilio. Hablad le dijo que para solucionar todo cuanto tenga soluciones que estoy aquí, de creer que no podía hacer nada en beneficio del país de mi madre, no hubiera venido. ¿Quién sufre? ¿Quién padece? ¿Quién se queja? Los que perdieron hace años su libertad y viven sin la luz del sol. De ellos debías haberme hablado apenas pisé esta tierra, príncipe Frederick. ¿No marca nuestro ideal amar al prójimo como a nosotros mismos? La pena de muerte existe aquí como en todos los países del mundo. Muy escasos son los calabozos porque todo hombre o mujer que disgusta al gran amo muere sin defensa alguna. Y tal sucede en todos los países. Bien lo sabéis. ¿Cómo es que aquí hay calabozos de largos años? Os lo diré. La madre de vuestra madre, la reina Etelba, que era una rama del árbol genealógico de un rey atlante, conservaba viejos manuscritos de himnos, de cantos, poemas y tragedias de aquellas tierras que tragó el mar. Y en ellas aparecían varios nobles mujeres de su raza que consiguieron anular la pena de muerte sustituyéndola por una reclusión más o menos duradera. La princesa Pubia, antes de ser desposada por el faraón, consiguió del faz, su padre, hacer aquí lo mismo. Mi hermano que le sucedió no quiso anular el mandato paterno. Pero esa obediencia filial es cruelmente dura para quien soporta largos años sus consecuencias. Me figuro que no habrá inconveniente alguno en que yo visite los calabozos. Hay el inconveniente de mi ruego, noble señora. Padecería es demasiado. Vos sola podéis aliviar a esos infelices. Y si me permites una sugerencia, os diría que es más conveniente que me autoricéis a llevar los cautivos a la sala de armas para que los veáis de cerca y resolváis lo que os dicte vuestro sentir y pensar. Aunque no hay riesgo ninguno para vuestra persona, os haremos escolta a los diez jefes de mis siberianos y yo, si es de vuestro agrado. ¿No hay aquí un tribunal de justicia establecido para estos casos? Lo hubo, princesa real, pero el gran faz lo disolvió por incompetencia probada con hechos. La muerte lo sorprendió antes de sustituirlo por otro. Es este un problema que reclama solución inmediata. Si podéis disponer todo lo necesario y dentro de una hora me acompañaréis a la sala de armas. Creo que tenemos tiempo antes del mediodía. Habían transcurrido 15 años desde los dramas terribles ocurridos en Memphis cuando ella, al lado de su gran hijo y de su esposo Amram, habían logrado que la equidad y justicia calmara la rebelión del pueblo por las injustas arbitrariedades de la reina Gala. El éxito había coronado sus esfuerzos, pero ahora estaba sola en un ambiente extraño, en presencia de un grupo de seres que la justicia humana había recluido en calabozos por tiempo indeterminado. Distraídamente abrió un viejo libro de amarillentos pergaminos buscando acallar pensamientos dolorosos y pesimistas. Un señalador azul indicaba el comienzo de un relato. Los presidios quedaron vacíos. —Justo —dijo Timetis—, es lo que necesito saber. Y si Anfion y Odina dejaron vacío los presidios, me enseñarán la forma de hacerlo yo también, aunque no tengo al lado mis dos grandes amores, Amran y Moisés. Crédit la miró con una mirada tal que ella le dijo. —¡Genais! Es verdad, gran parte de ese vacío. —Imposible, señora. Es un vacío demasiado grande y vuestros servidores son un pajarillo que ha dejado apenas el nido. —Si la majestad divina me pusiera en contacto con un arcángel de luz, ¿me enseñara a batir las alas? —Vos conocéis, como yo, el poder de la divina psiquis, hija del cielo, y sabéis lo que puede y hasta dónde llega el pensar de ella. ¿Me acompañarías a tener una meditación privada con nuestros dos hierofantes, Artafedia Montip? —Con el mayor gusto, señora. —¿Cuándo? —Esta noche. Para merecer los dones divinos que en ella nos quiera conceder la suprema inteligencia y nos brinde la oportunidad de realizar obras de amor que nos pongan a tono con ella misma. Vuelvo enseguida, añadió el príncipe y salió. Timetis abrió las cortinas de su alcoba, entró y la cerró tras sí. Su pensamiento subió muy alto. Madre Isis. Me dijiste en un día lejano ya que eres la madre de todas las madres de los misioneros divinos. Yo quiero ser lo de todas las almas sufrientes que crucen por mi camino. Soy pequeña y débil, tú lo ves, y no tengo a mi lado el gran hijo que me viste como fuerza y apoyo en mi debilidad. Sin ti y sin él, ¿cómo podré guiar, salvar, encaminar otras almas, todo un pueblo numeroso y fuerte que lo espera todo, de una débil mujer? En el fondo de sí misma, Timetis sintió la respuesta a su plegaria. Yo lo veo todo. Yo lo sé todo. Yo lo puedo todo. Espera y confía. Había sentido esa gran voz sin sonido que conocen todos los que saben de internos coloquios con la eterna potencia. Y cayendo de enojos en la penumbra de su alcoba con el alma rebosando de amor, hubiera pasado quien sabe cuánto tiempo si dos discretas palmadas en su inmediato despacho no lo hubieran vuelto al mundo material. Al salir, se encontró con Frederick, el conserje mayor de las prisiones a donde se encaminaron de inmediato. Timetis no pensaba sino en la voz íntima que había sentido y se abandonaba a ese impulso sereno y firme que había sentido y se abandonaba a ese impulso sereno y firme del que se sabe guiado y respaldado por un gran poder superior a todos los poderes de la tierra. Frederick, en cambio, temblaba. ¿Por qué? Sentíase culpable de no haber pensado con eficacia y valor en la solución del problema que él mismo le traía a la regente. Le avergonzaba que hubiera sido necesario que su madre, que pube a Isa, madre adoptiva muerta muchos años atrás, le apareciera en el sueño pidiéndole compasión para el único ser que supo el secreto de su nacimiento y que estaba enclaustrado en uno de aquellos calabozos. Mi gran pecado de egoísmo, pensó, en cien vidas consecutivas no acabaré de espiar. He cuidado de aliviar la reclusión de ese ser que posee el secreto de la ignominia de mi nacimiento, pero jamás tuve el valor de procurar su libertad, pues me dominó el temor de que se descubrera lo que mi amor propio quería tener oculto para siempre, mi horrible pecado de egoísmo. Y esta santa mujer va a descubrirlo. Yo mismo la pongo en el camino de descubrirlo. Su lucha fue tal que hubo un momento en que se detuvo en su andar al lado de Timetis. —¿Qué os pasa, príncipe? ¿Que os ponéis pálido y detenéis vuestros pasos? Le preguntó, algo inquieta de aquella actitud. —Nada, nada. Sufro mareos y escalofríos cuando me acosan pensamientos importunos. —Ya pasó. —Vamos. Será la hora de la justicia. Aunque la princesa no comprendía las palabras entrecortadas de su acompañante, la intuición, unida a la voz íntima que sintiera en lo hondo de sí misma, le llevó suavemente a coordinar las ideas, y pensó, mi acompañante debe temer que en estas prisiones descubra yo un terrible secreto. —Madre Isis, Madre Pubia, sed ambas mis ángeles de misericordia y de prudencia para obrar conforme la voluntad divina. Estaban ante la gran puerta que llamaban la reclusa. El conserje abrió, y Timetis vio una gran plazoleta sombreada de acacias, alrededor de la cual se abrían los arcos bajos de gruesos pilares de una galería toda de piedra. No era alegre el ambiente, pero tampoco era pavoroso. Vio que cada puerta estaba separada de la que se abría a su lado, por lo que comprendió que los recluidos allí no se veían ni se hablaban con el vecino. —¿Cuántos cautivos están aquí? Preguntó por fin al conserje. —Pocos quedan ya, princesa regente. Algunos han fallecido, y otros obtuvieron la libertad a cambio de dejarse conducir a países lejanos e ignorados aquí por completos. —¿Son delincuentes peligrosos? Volvió a preguntar Timetis, mirando también a Frede, que no daba señales de vida. —No, señora regente. Los que han quedado, creo que es porque poseen secretos o doctrinas que no convienen ser reveladas a las gentes, y se les retiene aquí para que guarden eterno silencio. Hay aquí sacerdotes y profetas a los que tengo orden de traerles continuamente utensilios para escribas. El alma de Timetis iba penetrando cautelosa en aquellos misterios para los cuales no sentía la ayuda de la intuición. —Príncipe Fredeck, creo que habéis sido el actor principal que ha actuado para traerme a Mauritania. —¿Cómo debo interpretar vuestra actitud de este momento? —preguntó amablemente la princesa. El aludido pareció despertar de un sueño. Tan absorbido estaba en sus pensamientos. —Perdonad, princesa real. Solo vos podéis comprender lo que pasa por mi mundo interno, y yo suplico que vuestro piadoso corazón no sea tanto para los recluidos aquí como para mí que sufro tanto como ellos en este momento. Estas palabras fueron pronunciadas a media voz mientras el conserje abría una tras otra las puertas de la verja que cerraba cada arco de la galería o claustro de piedra. La princesa comprendió que Fredeck las ocultaba hasta del conserje, y sin temor penetró a la primera puerta abierta ante ella. Fredeck y el conserje quedaron en la galería de entrada. El recluso era un anciano octogenario que estaba absorbido en hacer cartas astrológicas de los reyes, caudillos y héroes de tiempos pasados. Al ver entre Atimeti se puso de pie, y con la mirada interrogaba en silencio. —Soy la regente, y creo un deber informarme de la vida de los recluidos en estos pabellones. —¿La regente? —¿Hay regente en Mauritania? —¿Por qué? —¿ignoráis el fallecimiento del gran faz? —¿Es posible? Atimeti se volvió hacia el conserje, como en una muda interrogación. —Señora, había prohibición estricta de dar aquí ninguna información ni hablar nada con los reclusos. El anciano recluso ofreció a Atimeti su único asiento, y él se sentó en su pequeño diván allí cercano. —Antes de interrogaros, buen anciano, seré yo la que hable. El gobierno de este país, que fue cuna natal de mi madre, la reina Epubia Giza de Mauritania. —Princesa real de Egipto —exclamó el anciano emocionado en extremo—, eres casi mi hija. Tuve la honra de ser maestro de vuestra madre y de vuestra tía Adari. Yo estuve en mis brazos de pequeñita. Celebro el vínculo de gratitud y de amor que hay entre nosotros. La madre Isis quiere sin duda que yo os pague hoy la deuda de ayer. —Ninguna deuda, princesa. Creo que he cumplido con mi deber, y eso es el eterno invisible quien lo paga. Por la querida memoria de las dos amadas personas que habéis nombrado, os ruego me digáis los motivos de vuestra reclusión en este lugar, y en primer término, ¿quién sois? —Soy Ceci de Saiz, sacerdote del templo de On, que no sé si existe o está en ruinas. —Hermano, por mi madre, de vuestro ilustre abuelo Mer-Nefepte, que fue faraón de Egipto con el nombre de Seti I, me desterró él mismo a este país para salvar mi cabeza que deseaban cortar enemigos poderosos de la familia. Odios y venganzas que han hecho víctimas en todos los tiempos, princesa. No me toméis, pues, como un delincuente, sino como un proscrito refugiado bajo el amparo de los soberanos de Mauritania. Si revisáis el archivo secreto del gran FAS, allí aparece mi reclusión y los motivos de ella. El asombro y emoción de Timetis la dejó muda por unos momentos, y cuando pudo reaccionar, habló así. Si queréis vuestra libertad, yo os la puedo dar, y os la doy desde este momento, y si la libertad os resulta peligrosa para vuestra vida, cuento con la honorable legión de iberianos para protegeros a vos y a todos los injustamente perseguidos por las injusticias humanas. Vuestras mismas palabras me las dijo un día, en este mismo lugar, el gran FAS desaparecido recientemente. Pero, ¿qué es, a mis años, la libertad? ¿Para qué puedo quererla? A más, creo que sería traer alarmas inútiles a todos aquellos que se saben vinculados a secretos graves que guardo en el sepulcro de mi corazón. Creo, princesa, que los que estamos enclaustrados aquí, la mayoría os diría como os digo yo. La libertad no traería bien ninguno ni para nosotros mismos ni para terceros. ¿Puedo saber hasta qué altura subisteis en la divina sabiduría de los templos de Egipto? Preguntó Timetis. Yo era guardián del archivo sagrado en el pontificado de Sahuré, que de On pasó a Memphis cuando su templo fue consagrado como el mayor. Había llegado al séptimo escalón, y todos los misterios mayores y menores me habían sido develados por los maestros que ahora están en los reinos de luz eterna. La historia de los semidioses que iluminaron los pueblos del pasado, y la historia de países y continentes ya desaparecidos, viven en mi mundo interno y en mi archivo particular. Conozco todas las profecías hechas siglos atrás, y que ignoro si estos ojos de carne verán su cumplimiento. Una sola cosa me falta por saber, señora regente, de todas las que mi yo íntimo anhela conocer, y es esta. En el archivo del templo de On estaba guardada esta profecía del pontífice rey Emotep de la octava dinastía. Cuando el mar de las cañas, mar rojo, recoja sus aguas dejando al descubierto sus acantilados, costaneras y los lagos salados, canal de Suez, se tornen en pantanos próximos al secadío, se levantará en Egipto un genio gigante, que marcará rumbos nuevos a la humanidad de este planeta, con la ley de los mundos sabios. Es el retorno del antulio de Manetel. Lo único que me ha interesado saber en mi clausura es si el mar rojo sigue recogiendo sus aguas, y si los lagos salados se han convertido en pantano. Siendo así que esto se ha realizado ya, deduzco que el genio gigante prometido por Emotep está ya en la ribera del Nilo. ¿Sabéis por ventura algo referente a esto, ilustre hija de los faraones de Egipto? Timetis guardó unos momentos de silencio. En los archivos del templo de Memphis se encontraba esa profecía, y sus maestros le habían dicho que se refería a su hijo Moisés. Vacilaba en decirlo. Al anciano Icesidesais, la voz íntima que siempre solucionaba sus perplejidades, le dijo, Díselo que Icesidesais es el mismo profeta, pontífice y rey Emotep de la octava dinastía. Fue además el parajome Adonai en los esplendores de Negadá a los veinte años de la personalidad de Abel, hijo de Adamu y Evana. Sin saber cómo ni por qué, la princesa regente exhaló un gran suspiro, como una queja arrancada del alma, y cayó de enojos ante el anciano recluso que la miraba asombrado. ¿Qué hacéis, princesa real de Egipto? Preguntóle, tendiéndole sus manos para levantarla. Os veo tan grande en vuestro renunciamiento, y más aún en lo que fuisteis en edades pasadas. El anciano había levantado a Timetis mientras le decía. ¿Qué sabéis, buena niña de edades pasadas, si eres a mi lado una jovenzuela? He nacido y vivido en los claustros sagrados de Memphis, donde se han recogido los grandes archivos de los templos de On y la madre Isis me ha descubierto muchos secretos. Patriarca Adonai, ¿sabéis que aquel dulce Abel, tan amado de vuestro corazón, está de nuevo en la tierra, desterrado de Egipto como voz, y tiene ya treinta años de edad? Cielos, treinta años en la tierra y yo lo ignoraba. Bendita sea tu boca que me anuncia lo que he deseado saber durante toda mi vida. Tan indigno seré de las cosas divinas que así el cielo me las oculta. Todo llega a su tiempo, maestro y ceci. Adonai de la prehistoria, recibid os ruego la libertad que yo puedo daros, al genio gigante, para que le tengáis como propiedad vuestra, como un hijo al que amáis por encima de todas las cosas. ¿De verás? ¿Vos, princesa real, quién sois vos? Soy la madre del genio gigante de vuestra profecía. Estáis separada de él. Así le habéis dejado para venir aquí. ¿Qué habéis hecho, señora? ¿Qué habéis hecho? Madre de Antulio, el genio gigante. Escuchadme, por favor. Es una historia de renunciamiento y de dolor como todo lo que acontece a los ungidos divinos para una gran misión. Timetis refirió lo más brevemente que pudo la historia de Moisés, su hijo y el motivo de su destierro. El anciano pareció que recibió una inyección de vitalidad y energía. Se eriguió con rapidez y dando grandes pasos en la habitación. Accionaba con sus manos nerviosas y gesticulaba murmurando frases incomprensibles para Timetis. Hasta que pasados unos momentos se plantó ante ella y le dijo en forma que no admitía réplica. Yo iré hacia él, aunque esté en los confines del mundo. ¿Dónde está? ¿Dónde le dejaste? Madre venturosa del Hijo del Cielo. Calmaos, buen anciano, que todos vuestros anhelos serán colmados y la divina bondad os da fuerzas para llegar hasta él. Está en Madian, en una pobrísima aldea denominada Pozo Durba, en la cabaña del hierofante Getro, hermanastro del gran faz que fue mi abuelo materno y que el faraón Seti, mi abuelo paterno, desterró como a voz para salvarle de morir. Todo, todo me une a él, desterrado como yo, ha merecido recibir bajo su techo al genio divino que la humanidad desconoce y rechaza. De todo esto y otros comentarios que allí se hicieron, resultó que el anciano recluso siguió a la princesa regente al palacio real de su residencia, donde permaneció hasta diez días después, en que acompañado de hombres prácticos para largos viajes, se encaminó al Golfo Grande, donde se embarcó para el puerto de Pelucio sobre la costa oriental de los Lagos Salados, y a próximos al secadío, según la profecía del profeta rey Emotep de la Nueva Dinastía. Era el camino más corto para encontrarse con el genio gigante del viejísimo anuncio. Pero antes tuvo el príncipe Frederick de Port-Ophir una larga confidencia con él. De enojos ante el venerable anciano le pidió perdón por haberle mezquindado su amistad y su amor hasta el punto de no haberse hecho conocer de él, porque su amor propio le impedía confesarle. Yo soy el hijo bastardo del gran faz y de su cuñada Adari, que murió reclusa en ese mismo torreón. Temía comentar el terrible secreto aún con el único que lo conocía. Por esta contestación, el noble anciano le estrechó entre sus brazos y con gran emoción le dijo, yo seguía tus pasos, hijo mío, desde la cuna hasta hoy, y desde estas terrazas de la reclusa. Te bendecía en nombre de Adari, mi hija del alma. Te veía crecer, correr y jugar de niño, triunfar en los torneos y ejercicios militares y en los deportes acostumbrados que tú conoces mejor que yo. Comprendí la causa de tu alejamiento y jamás quise causarte la violencia de mi presencia y mi recuerdo. Preferí ser ignorado y olvidado de ti. Si te hubiera visto descargarme el camino, me hubiera hecho sentir para llamarte a la reflexión y al bien. Pero gracias al eterno invisible, te sabía en el camino de la rectitud y mantuve absoluto silencio. Tu secreto queda conmigo, hijo mío, porque de estos labios que te hablan no salió jamás. Eres único dueño de él. Emocionado en extremo, el joven príncipe le abrazó nuevamente y en silencio le prendió sobre el pecho la estrella de oro con siete rubíes, que era el distintivo destinado al regidor supremo de los liberianos. Lo habíamos destinado para ponerlo sobre el pecho de aquel que eligiéramos el día que la regente y su consejo nos reconocieron como institución legal del país. Nadie lo merece más que vos y con acuerdo de ella lo hemos resuelto así. Pero hijo mío, yo me voy a Madian y no creo que mis años me permitan volver, replicó el anciano. No importa. Como me seguiste de niño y de hombre sin hablarme jamás, me seguirás a distancia. Y además iré yo junto al genio gigante de tu profecía, aunque no sea más que para beber de esa fuente divina de luz y de sabiduría. La correspondencia será frecuente entre Mauritania y Madian, entre la grande faz sol y la humilde aldea de Pozo Durba. Hay de por medio una madre amantísima, la princesa real de Egipto y dos hijos que no saben olvidar, Moisés, ungido de Dios, y este noble hijo vuestro, que nunca tuvo el valor de acercarse a vuestro corazón. Pero lo has tenido hoy y el presente iluminado borra para siempre el de ayer de oscuridad. Frederick y muchos de sus compañeros acompañaron al anciano hasta el Golfo Grande y quisieron verle cubierto con la gran capa azul usada por los siberianos. La emocionante despedida al hacerse a la vela el navío que le llevaba, pudo parecer un simil de aquel pasaje prehistórico del parajome Adonai, despidiéndose de Abel en el viejo muelle de piedra del santuario de Negadá. Esta vez, el viajero que partía era el anciano, y quedaba el joven sobre el muelle de piedra, agitando el pañuelo como alas de pájaro ansioso de volar en seguimiento del que partía. Ambas escenas estaban cambiadas por algunos milenios de años, y los personajes estaban cambiados de sitio. Adonai iba en busca de Abel, mientras Frederick quedaba solo con sus secretos y sus pensamientos en el país del sol, grandeza divina del alma humana eterna como Dios. Los siglos se suceden y corren como jarasca que se lleva al viento, y ella sigue viviendo como una estrella que jamás apagará su luz. El problema de Timetis Dos días antes de que el anciano Isesi de Saiz emprendiera viaje a Madiam, la regente de Mauritania, en su oratorio particular y a puertas cerradas, meditaba y lloraba. Se reprochaba un gran pecado de omisión, y su dolorosa meditación era ésta. He tenido valor para atravesar el desierto de Sahara y llegar hasta aquí, compadecida de dos niños huérfanos de mi tío, el gran faz de Mauritania, y no tuve el valor de llegar a Madiam a acompañar a mi único hijo en la inmensa soledad de su destierro. ¿Qué fuerza me detuvo? ¿Qué pensamiento ofuscó mi mente en aquellos momentos? ¿Fue acaso el temor de lo desconocido? ¿Qué lazo, qué vínculo, qué cadena me ataba a Memphis, que obré de tan inusitada manera para con ese gran hijo que es todo cuanto tengo en mi vida? Tales pensamientos se clavaron en el alma de Timetis como dardos de fuego que le quemaban el corazón, y su meditación como un gemido del alma continuaba. Hasta este anciano octogenario se lanza sin temor hacia allá, y yo, su madre, estoy aquí, sentada en el trono de Mauritania, patria de mi madre que no necesita de mí, y consiento que él sufra, lucha y carezca de todo en el destierro como un paria sin patria, sin familia, sin hogar. Cielos, ¿qué hice? Madre Isis, Madre Isis, si eres la madre de todas las madres de los ungidos divinos, ¿cómo me has permitido hacer tamaña iniquidad? Y un doloroso sollozar intercalaba paréntesis a la meditación de la regente de Mauritania. Y cuando el dolor de la madre llegaba al límite de un profundo desfallecimiento, sintió el aliento divino de una presencia intangible que envolviéndola en ternura y consolación le decía. Madre El renunciamiento absoluto a los lazos de la carne y de la sangre es el precio que a veces impone la ley a las grandes conquistas del espíritu. El doble astral de Moisés, su gran hijo, estaba visible ante ella. Tú haces una obra grande en este país, continuó la visión, y las inteligencias tutelares de esta raza descendiente de los toltecas atlantes están contigo para que en el breve término de diez lunas quede terminada tu tarea y vuelvas a Memphis, donde nos encontraremos tú y yo para juntos emprender la gran obra, que la eterna ley pide a tu hijo en la hora actual. La envolvió nuevamente en sus brazos intangibles y se esfumó como un perfume que se esparce en el ambiente. Si a los comienzos de su meditación, Timetis había llorado de angustia, al terminarla lloraba de felicidad. El amor de su hijo la había inundado de paz y de consolación. Todo un rosal de esperanzas y de suprema dicha floreció de nuevo en su corazón. ¿Cómo se realizaría todo lo que él le anunciaba? ¿Qué prodigio? ¿Qué fuerzas? ¿Qué acontecimientos debían venir para que todo aquello fuera posible y en tan breve tiempo? Madre Isis. Madre Isis. Exclamó por fin la princesa real de Egipto para terminar su meditación. En los eternos laboratorios se obran tan estupendos prodigios para los hijos fieles que se entregan sin reservas a las voluntades supremas. Entonces, entrégame, Madre Isis, los designios de esa eterna potencia de que eres mensajera y conviérteme en una hebra de luz que esboce en lo infinito. Estas son las palabras. Sea hecha en mí la voluntad de Dios. Sea hecha en mí la voluntad de Dios. Sea hecha en mí la voluntad de Dios. Desde esa hora, la actividad de la regente fue el asombro de todos. Dejaba el lecho al amanecer y no descansaba hasta muy entrada la noche, y a esa hora podía reunirse con el consejo o a solas con el anciano y Ceci antes de emprender su viaje. Con él, enviaba larga epístola para el pontífice membra y para el gobernador del castillo del lago Meric, a los cuales anunciaba su regreso dentro de las diez lunas que la aparición de su hijo le había anunciado, pero del regreso de él al Nilo nada les decía, obedeciendo a una interna intuición de que él desearía que su presencia fuera ignorada. En la minuciosa visita al torreón de los moradores de la reclusa, la regente, hizo descubrimientos muy importantes y muy inesperados. El profeta y Ceci era uno de ellos. El segundo era un hombre al cual todos los servidores del torreón llamaban el sordomudo, porque jamás hablaba ni a nadie escuchaba. Escribía un billete si necesitaba algo, y también debían escribirle si querían indicarle algo. Su aspecto físico era de un hombre fuerte, de gallarda presencia, atrayente en extremo, y que representaba una edad más o menos de sesenta años. En la edad juvenil debió ser espléndidamente hermoso y gentil. Era como un privilegiado en la reclusa, pues tenía un pabelloncito aparte para él con su vestuario, baño y su comedor. Un solo criado, de más edad que él, estaba encargado de servirlo y cuidarle sus habitaciones y sus ropas, como también de llevarle los alimentos a las horas de costumbre. Y cuando Timetti se presentó a visitarlo, el criado le hizo llegar un billete que decía Su Alteza Real, regente del país, viene a visitarlo en cumplimiento de su deber, y el recluido escribió al pie de esas líneas, estoy a sus órdenes. La princesa entró. Fredec y el conserje quedaban siempre de acompañantes en el pórtico de la entrada. El recluso ignoraba si su Alteza Real y Regente, anunciado, era un hombre o una mujer, y así esperó sentado en su sillón ante la mesa de escritorio. Timetti había sido prevenida por el viejo criado de que ese recluso debía ser un personaje de elevada alcurnia, a juzgar por los privilegios que se le concedían y por el aspecto y tipo y modales de gran señor. ¿Quién era y por qué estaba allí? Nadie podía decirlo, porque el gran fa se llevó el secreto a la tumba. El lector podrá figurarse que estos informes no eran nada tranquilizadores para la princesa real. Madre Isis Acuérdate de tus palabras. Soy la madre de todas las madres de los ungidos divinos venidos a este mundo. Penso en silencio, y como si esta moda plegaria le hubiera infundido valor y confianza, con su velo color de oro echado sobre el rostro, llegó a la puerta de la habitación. Se disponía a dar palmadas llamando, cuando vio que el recluso se ponía de pie apresuradamente y hacía una gran reverencia muda ante ella. Esta actitud la hizo levantar su velo y dejar al descubierto su rostro bondadoso y bello, iluminado por aquellos ojos llenos de luz y de inteligencia. —¡Cielos! ¿Qué es lo que veo? exclamó espantado aquel hombre llamado el sordomudo. —¡Epubia Giza! Y de nuevo cayó en su sillón y hundió la cabeza entre los papiros y libracos que tenía sobre la mesa. Timetis quedó quieta a dos pasos de él. ¿Qué significaba aquello? La intuición muy desarrollada en ella empezó su trabajo de inmediato. —Epubia Giza era el nombre de su madre muerta. Aquel hombre la había nombrado con tal expresión de asombro, de éxtasis y de locura que ella adivinó que era un enamorado de su madre y que ni aún muerta podía olvidarla. Se llenó de compasión y de amor hacia aquel ser que había amado de tal modo a su madre y perdió todo el temor que sintiera antes de llegar a visitarlo. —Epubia Giza era el nombre de mi madre —le dijo. —¿Por qué la nombráis si ella no está ya en este mundo? Yo soy su hija, su única hija, y creo que puedo hacer esta pregunta. El dolorido caballero levantó su cabeza y Timetis vio en su rostro lágrimas que brillaban como diamantes. —Señora, vos debías haber sido mi hija, mi única hija. El corazón y el alma de Pubia fueron míos, solo míos, pero los hombres prefieren un trono para sus hijas antes que su felicidad, y la persona adorable de Pubia Giza fue entregada como una joya al faraón de Egipto, rey de reyes de muchos países dominados por él. —¿Y estás aquí recluido solo por haber amado a mi madre? —preguntó ingenuamente Timetis. —Solo por eso. Pero con la añadidura de que yo, príncipe soberano de Bética, seguía la escolta que la conducía, y con mi gran escolta de lanceros, quería apoderarme de ella antes de su llegada a Memphis. Vuestra madre no quiso amor manchado de sangre, y en la postrera entrevista me pidió que renunciara a su persona, y a cambio de su amor, que sería siempre mío, siempre mío. Me anunció que dejaría pronto su cuerpo físico para estar siempre a mi lado. Me entregué voluntariamente al gran faz, aunque le hicieron creer que me apresaron cuando me disponía a raptarla. El Pubia Giza, para renunciar a mí, exigió a su padre la promesa jurada de no hacer daño a mi persona, aunque tuviera que retenerme cautivo todo el tiempo que quisiera. Os interrumpo, príncipe, porque me asombra en extremo este relato. Si el gran faz murió cuando yo tenía solo un año, y a poco murió mi madre, ¿cómo es que no recobras esta libertad? Ya os lo diré, princesa real de Egipto. Mi madre fue una druideza de la Galia, y de ella bebí el secreto misterio de la inmortalidad del alma, hija del gran Esus, que la ha dotado de todas las fuerzas y poderes que él tiene. Y los druidas dicen que las almas que se aman no sufren la ausencia, no saben de olvido, ni tienen a Dios. Yo tengo el alma y la sangre de los druidas, y aquí donde conocí y amé a Epu y a Giza, aquí recibo sus visitas, sus dictados, sus promesas, y el emperecedero amor de su gloriosa inmortalidad. Y hoy me cabe la gloria inesperada de recibir también la visita de la hija que debió ser mía. Y si yo quiero vuestra libertad, ¿la aceptaréis, príncipe de Bética? Si vos lo queréis, sea, pero si me permitís, impondré una condición. ¿Cuál es ella? En memoria del recíproco amor que existió y que existe aún entre vuestra madre y yo, me consideréis como vuestro padre, aun cuando no podáis concederme el amor de hija que sería mi gloria y mi dicha. Metis tuvo que hacer un gran esfuerzo para no abrir sus brazos y estrechar aquel hombre en quien resplandecía como una estrella inmóvil aquel amor de la juventud. Y la amada era su madre muerta. Se limitó a tenderle ambas manos que él recibió entre las suyas y las llevó a sus labios mientras escuchaba que ella decía a media voz y casi como un gemido. Si tanto amáis a mi madre, que solo es un recuerdo para vos, príncipe de Bética, ¿cómo podría yo negar hoy mi amor de hija que tanto anheláis? Si tan generosa sois para mí, accederéis a no llamarme príncipe, sino solo Arfasol, que es mi nombre. Concedido, si vos me llamáis también por mi nombre, Timetis, cuando no haya testigos, el secreto que me habéis confiado debe quedar entre nosotros. ¿No lo creéis vos así? En completo acuerdo, Timetis, mi estrella de la tarde, y ahora sois el segundo que saco de la reclusa. Y tomándole confiadamente de la mano, se dirigió con él a la puerta. ¿Otro más en libertad, señora regente? Preguntó alegremente el conserje. Sí, otro más, y espero que me sea posible libertad a todos. Bendita sea la hora en que llegaste a Mauritania, exclamó Frederick, saludando con una ligera inclinación de cabeza a aquel caballero que le era desconocido. La regente hizo las presentaciones habituales y añadió, refiriéndose a Frederick, este joven es casi mi hermano por la dedicación y cuidado con que me ha traído desde Memphis hasta aquí. Una gran similitud de encuentro entre vosotros dos. Por lo cual, espero que os una pronto a una leal amistad. Príncipe Frederick, ruego que os encargáis de ubicar al príncipe de Betica en una habitación de nuestro pabellón en el palacio. Y por mi parte, os digo a ambos que tenéis libre entrada a mi saloncito de lectura cuando queráis platicar conmigo. Ambos le dieron las gracias y la acompañaron hasta sus habitaciones. Cuando ella se vio sola en la salita de lectura que fue de su madre, se entregó de lleno a ese complejo mundo de los pensamientos que bullen a por botones como olas arremolinadas en torno a una hélice en movimiento. Las graves revelaciones del hombre que acababa de poner en libertad agitaban extremadamente su mundo interior y ella luchaba por volver a su quietude habitual. A Frederick los había enamorado de ella y su discreta prudencia trataba de transformar ese amor en una grande y leal amistad. Comprendía que le era necesario como un buen compañero de ideales. ¿Qué baluarte sería para ella y para su hijo en el incierto futuro que preveía? El príncipe Arfasol era un ferviente enamorado de su madre muerta y se prendía a ella como de un recuerdo vivo de la amada ausente. ¿Qué haría ella con estos dos nobles y excelentes hombres que sin buscarlo puso la ley en su camino? Sumida en esta meditación en que los interrogantes se sucedían con rapidez sintió la conocida voz interna que todas las almas de meditación sienten en los momentos de incertidumbre y oscuridad. Ambos significan para ti una valiosa conquista decía la voz íntima que hablaba sin sonido de palabras pero que resplandecía como si en su interior estuvieran grabadas con luz de estrellas. Madre Isis Madre Isis exclamó a media voz cubriéndose el rostro con ambas manos para aislarse más de cuanto la rodeaba sólo tú puedes guiarme en el escabroso camino de la vida mía. Una dulce serenidad inundó su espíritu haciéndole comprender que la protección divina estaba en ella. Todo un mundo de presencias invisibles hicieron sentir de la solitaria mujer que tan cargada se veía de responsabilidades que no podía ni debía eludir. El alma humana la divina psiquis tiene a su disposición una luz potente una misteriosa antorcha que inteligencias superiores se encienden para ella cuando ella la pide y de verdad la busca y la quiere. eso es lo que llamamos meditación y la misteriosa antorcha encendida para Timetis le hacía ver que al llegar las diez lunas anunciadas ella acompañada de aquellos dos hombres se encontraría con su hijo en su castillo del lago Médic convertido en residencia de verano de la embajada de Mauritania. Esta transformación nominal la había hecho el pontífice membra avisado por Moisés que en ese plazo llegaría a Memphis y sabiendo que Timetis volvería también. Aunque el faraón no había demostrado en todos los años transcurridos aversión y resentimiento en contra de Moisés y de su madre hizo al pontífice asegurar la tranquilidad de ellos y de la gran misión salvadora que la eterna potencia les tenía designada para esa hora de la humanidad terrestre. La antorcha radiante continuaba iluminando la meditación de Timetis. Voluntariamente acepté la regencia de Mauritania ¿cómo podría alejarme de aquí por tiempo indeterminado? Tal era el interrogante que constituía un problema de muy difícil solución para la princesa real de Egipto que tuvo siempre por norma en su vida el cumplimiento de la palabra dada. La voz interna e íntima que le aconsejaba siempre se hizo sentir en las profundidades de su mundo interior. Yo te daré la solución si continúas tus visitas a la reclusa donde te esperan otros secretos que te serán de gran utilidad descubrir. Y a la mañana siguiente y a primera hora mandó mensaje al conserje anunciándole que esa tarde le esperase a la puerta del mencionado establecimiento. Sin saber ella misma por qué no llamó a Frederick para acompañarla sino a los hierofantes que el pontífice membra le había enviado como auxiliares en su difícil y complicada tarea Artafedia Montip y la solución que la voz íntima le había prometido en la meditación debía ser algo muy grande y trascendente. Así lo presentía y así se preparaba para recibirla. Del gran pórtico de entrada al torreón denominado la reclusa partían dos corredores exactamente iguales en su construcción. Gruesas columnas de piedra donde se enredaba la hiedra y anidaban las golondrinas y todo poblado de silencios y de sombras donde sólo el eco de los pasos y el tintineo de las llaves del conserje se podían escuchar una o dos veces cada día. El corredor de la derecha ya lo tengo visitado y solté a volar las aves allí cautivas decía Timetis a sus acompañantes. Conserje añadió alzando la voz me has dicho que en esta galería hay mujeres recluidas. sí alteza real pero con ellas sólo el gran faz se entendió y eso a lo sumo una o dos veces por año nadie las ve ni las habla y todo cuanto piden y necesitan se les manda por el torno giratorio y ellas lo piden por un billetito escrito así lo hacía el anciano faz padre y así lo continúa siendo su hijo hay penas graves para quien se atreva a no importa interrumpió la regente yo estoy aquí investida de la autoridad del gran faz que era mi hermano que era hermano de mi madre y es mi voluntad hablar con ellas abre las puertas vos lo mandáis y yo obedezco el conserje llamó con la campana a la ventana del torno giratorio que pasados unos momentos comenzó a girar entonces entonces el conserje entregó a Timetes una gruesa llave y en silencio le indicó la gran puerta de entrada que desde la muerte del faz nadie había abierto con gran serenidad ella entró la primera y tras ella los dos hierofantes que la acompañaban una anciana de hermoso aspecto toda blanca desde los cabellos que coronaban su frente hasta las chinelas de sus pies se presentó a la vista de los visitantes sus ojos negros se clavaron fijos en la princesa real que se acercaba lentamente hacia ella como queriendo evitarle una sorpresa desagradable sueño sueño murmuró a media voz la reclusa dejando caer a sus pies el uso la rueca el vellón de lana que hilaba señora exclamó la princesa no quisiera que mi visita fuera inoportuna sino por el contrario deseo traeros todo lo bueno que guarda mi corazón para los mauritanos compatriotas de mi madre oh no me había equivocado vos sois la hija de la reina epubia jisa que dejó su país para desposarse con el faraón ramsés primero de egipto justamente habéis acertado la epidemia que acabó con la vida de mi tío el gran faz me obligó a aceptar la regencia que el consejo quiso darme hasta que pueda arreglarse esta situación el heredero es aún tan pequeño que en vez de gobernar debe ser gobernado si no desdeñáis tomar asiento en la celda de una reclusa sentaos os ruego princesa real con mucho placer señora pues siento mucho grado en vuestra compañía timeti se sentó en el canapé más cercano a la anciana que demostraba una profunda melancolía sus dos acompañantes permanecían en el pasillo de entrada en prudente espera de un aviso deseáis salir de esta reclusión preguntó amablemente la regente nada espero del mundo a esta hora de mi vida nada hay más allá de esa puerta que esté ligado a mí por amistad o afectos de que me ha privado un asiego destino para qué podría yo esperar mi salida de aquí o desear mi salida de aquí tan solas sois en este mundo que no tenéis ni un solo vínculo familiar estáis como una prisionera sin delito alguno porque no sois no podéis seis no podéis ser ni habéis sido una delincuente yo lo siento y lo creo así si pudieras confiar en mí y decirme con toda franqueza cuál es la causa o motivo que os retiene en la reclusa acaso un secreto de estado os puso en comunicada con el mundo pero sin culpabilidad de vuestra parte no quisiera lastimar vuestro corazón noble hija de Puvia Giza revelando mi secreto hablad sin temor no me lastimaría la verdad tanto como me hace daño un ser en eterno cautiverio bien vos lo queréis relevadme del juramento de silencio hecho a la luz del padre sol y ante el gran faz que a ese precio me dejó con vida conociendo Timetis la reverente devoción al sol en aquel país abrió el ventanal por donde entraba el sol de la tarde y con solemnidad de una sacerdotisa le dijo a la luz del radiante sol de la tarde y evocando el espíritu del gran faz os digo anulo vuestro juramento y quedáis libre de hablar ante mí que represento al faz desaparecido la reclusa se puso también de pie y con una voz que temblaba con un sollozo contenido dijo yo soy Adari la menor de los hermanos de la reina Etelba vuestra abuela y me encuentro en la reclusa para ocultar el delito del gran faz su marido que valiéndose de un mago hipnotizador me hizo madre sin yo saberlo madre sin esposo sin el hijo sin la honra que es el tesoro de toda mujer bien nacida bien me estaba el encierro en la reclusa ya está dicho todo princesa real de Egipto hija de Pubia Giza si al menos me fuera dado recobrar al hijo de aquel delito de infidelidad de un marido rey contra una esposa como mi llorada hermana Etelba tendría quizá algo de amor a la vida y resignación a vivirla pero y la desconsolada anciana se cubrió el rostro con ambas manos y una tempestad de sollozos le agitaban compulsivamente los acompañantes de la regente se acercaron a la puerta mas ella les hizo señal de esperar sin hacerse visibles a la reclusa en la mente de Timeti se apareció un rayo de luz recordó aquella voz íntima que le hizo sentir su propia madre que sin ruido de palabras le decía hija mía no estás sola que tienes la fiel compañía de mi hermano que yo salvé de que su madre desesperada le ahogara apenas nacido y en ese mismo momento había aparecido en la puerta Fredec de Port Offill no sería el hijo que la cautiva lloraba perdido para siempre y no bien Timeti se hacía este interrogante otra vez sentía la respuesta íntima sin ruido de palabras de su madre muerta para el plano físico pero eternamente vive en el reino de Dios si hija mía es él y él y el unir esa madre a su hijo es uno de los motivos porque has venido al país donde yo nací por mi ley era yo quien debía realizar esta obra pero fui débil y cobarde para enfrentarme a la recia voluntad paterna y nunca dije una palabra para descubrir el secreto que hasta mi madre ignoró ella vive de nuevo aquí mismo en la pequeña elda que tú acaricias con tanto amor haz hija mía lo que no hizo tu madre y me darás con ello una eternidad de consuelo y paz el lector imaginará lo que fue para Timetis esta revelación di un paso hacia aquella anciana dolorida y abrazándola tiernamente le dijo a media voz y al oído por la querida memoria de mi madre muerta os juro que os uniré a ese hijo que creéis perdido y que ha sido el fiel guardián de mi persona desde Memphis hasta aquí la reclusa exhaló un quejido como si hubiera penetrado un puñal en su corazón y quedó desvanecida entre los brazos de la regente que le dejó caer en el sillón pensando que sus propias palabras le habían herido de muerte pocos momentos después la anciana Adari fue trasladada en una hangarilla al pabellón habitación de Timetis en el gran palacio que era de verdad una fortaleza inexpugnable toda piedra como eran las construcciones de aquella época y en aquel país la princesa real se vio abocada a un nuevo problema en su incansable afán de enderezar todo lo que en su concepto había torcido y estaba torcido y fuera de orden en el país que era la tierra natal de toda su parentela materna llamó enseguida a Frederick y le anunció que debía comunicarle algo de gran importancia bien señora ya os escucho le contestó él tanto el dolor como la dicha causan emociones profundas y la ley me hace portadora para vos de una felicidad que jamás hubieras esperado el príncipe reflejó en la mirada con que envolvió a Timetis este pensamiento que vivía en su yo íntimo como una llama que nunca se apaga la única felicidad que mi corazón desea sé bien que no la tendré jamás solo dijo con gran tranquilidad de vos señora solo pueden venir bellezas y verdades hablad en alguna de nuestras conversaciones creo que os oí decir que vuestra madre murió cuando aún estabais en la cuna es una verdad que la tengo aprendida desde que fui capaz de comprender me supe huérfano y solo desde mis primeros años que solo vuestra noble madre se encargó de hacer menos amargo más tarde vuestro padre el gran faz recientemente desaparecido me elevó a la dignidad de príncipe de Port-of-Ir cuando ella fue coronada como esposa reina de Egipto y me envió como embajador extraordinario cuando fuisteis presentada al pueblo de Egipto y a todas las naciones amigas como heredera al trono de vuestro país el secreto de mi origen y nacimiento jamás pude descubrirlo porque vuestra madre me hizo jurar ante el sol naciente que nunca trataré de averiguarlo recibí del faz el benévolo tratamiento de un hermano mayor o un segundo hermano y nunca me he quejado que hay pues de nuevo para mí que vuestra madre vive y es una venerable anciana que guardo aquí en mi pabellón como una joya encontrada inesperadamente en mi camino si vos no la queréis la quiero yo para mí porque es hermana de la madre de mi madre que sea para las dos princesa y así tendré algún mayor derecho a vuestra amistad y a vuestro afecto aún antes ya lo teníais príncipe fredek pero ahora mucho más pues somos casi hermanos y timetis le tendió sus manos que le estrechó efusivamente al tiempo que decía presentadme a mi madre desconocida si es que ella desea verme venid conmigo le dijo y pasaron al interior del pabellón en la sala vestuario de la regente se encontraba la anciana Dari recostada en un diván en un estado de visible la actitud extrema después de la fuerte conmoción que había sufrido al saber que vivía aquel hijo perdido para siempre parecía dormida o muerta según la blanca palidez de su faz timetis se arrodilló ante el diván para quedar a la altura de la enferma y le dijo a media voz a Dari tenéis dos hijos en vez de uno que creía es perdido nos recibís en vuestro corazón a los dos ahora soy yo la que no tiene madre y timetis dobló su cabeza sobre el pecho de la anciana fredex se arrodilló también en ese instante y la anciana los miró a través del llanto cristalizado en sus ojos solo epubia tu madre conoció mi secreto y ella te ha buscado a ti para curar la herida de mi corazón aquellos ojos cansados y llorosos se fijaron en frede se cerraron de nuevo un temblor convulsivo sacudía a la pobre enferma ante aquel gentil caballero que le decían ser su hijo y que ella no vio nunca pues lo tiraron de su lado lo retiraron de su lado apenas nacido sus labios temblaban como los de un niño que contiene el llanto hasta que frede emocionado también dobló su cabeza sobre aquella cabeza de blancos cabellos mientras decía a media voz madre nunca es tarde para amar al hijo que nunca supo que vivías pasaron los días y Timeti supo a través de las revelaciones de Adari que el gran faz padre de su hijo vivió atormentado por el temor que se descubriera el secreto porque en Mauritania era un delito que merecía la muerte en la horca todo hombre quisiera lo que él hizo con la hermana menor de su esposa a los doce años de edad supo asimismo que frede nació en la reclusa donde ella fue enclaustrada no bien sintió que sería madre y más tarde cuando dio a luz el médico y la enfermera que la atendieron sufrieron igual destino y fallecieron en el encierro sin haberle sido permitido el hablar ni una sola palabra con persona alguna del exterior quien únicamente lo supo fue pubia tu madre añadió la anciana pero a ella se le hizo creer que yo había muerto cuando nació mi hijo no alcanzo a explicarme cómo pudo saberlo mi madre y aún menos que sabiéndolo no diera un paso por llegar a una solución decía Timetis qué solución podría realizar con una muerta adolescente como era se limitaría a dar al infeliz huérfano el cariño que le faltaba según la voz íntima que me refieres a haber sentido en tus horas de meditación pasa los muertos día Dari ya vivan en los planos de luz o en los abismos de tinieblas exclamó Timetis cubriéndose el rostro con ambas manos como si quisiera aislarse en absoluto del escenario de los recuerdos a donde había llegado llevada por acontecimientos pasados y dolorosos y mientras ella se entregaba con toda su voluntad a la misión de ordenar y renovar cuanto encontraba fuera de orden de ley volvamos lector amigo a las soledades de Madian a la humilde aldea de Pozo Durba donde vuelan en rondas cada vez más amplias el águila blanca con ensueños de cumbres de jamas y altas presentidas en sus horas de meditación pero no buscadas cuando caminaba como hombre por los arenales terrestres volvamos con Moisés el gran sacerdote del desierto 30 años con sólo 20 años llegó Moisés a Madian y habían transcurrido 10 más cuántas circunstancias y acontecimientos se habían presenciado en aquellos 10 años que lo hacían un hombre con 30 años de vida material en los cuatro últimos años habían tomado esposos seis de las hijas de Getro quedando sólo Clavelina la que 10 años antes era sordomuda y que había sido curada por fuerzas mentales puestas en actividad por los hierofantes cuando entregados al infinito en la meditación se convertían en transmisores de todo lo grande y bueno que emana la eterna potencia invisible las colinas que rodeaban la cabaña del patriarca Getro se habían poblado de blancas casitas de piedra que eran los nidos de sus tórtolas amorosas y ni aún desposadas querían alejarse del viejo árbol que les dio sombra en el desamparo de la orfandad Clavelina como ama de casa y Numbic y Azabache como sus auxiliares mantenían el fuego y la luz del hogar donde reinaba en todo momento la serena paz que florece entre el orden y la armonía perfecta y ocurrieron acontecimientos inesperados en el año 30 de la vida de Moisés en la última caravana recientemente llegada desapareció como un mensajero celestial el anciano patriarca y Ceci que el lector vio a la regente de Mauritania cercar de la reclusa llegaba acompañada de un práctico del desierto y de uno de los guardias del castillo del lago Meric donde llegaba también todo el amor de la madre para el hijo excelso la escuela iniciática de Pozo Durba estaba de fiesta con la llegada de tan ilustre personaje que era todo un archivo de los conocimientos de la más antigua ciencia oculta de los templos de On y de Saiz Moisés no le había conocido personalmente pero sí de nombre y Getro había sido compañero de estudios y de iniciación en la misma fecha realizaron las pruebas y en la misma noche ocurrió para ambos la muerte y resurrección de Osiris como el lenguaje de los templos llamaba el desdoblamiento consciente provocado por los hierofantes maestros a los que salían triunfantes de todas las pruebas y observancias a que eran sometidos los que pedían la iniciación en los grandes misterios de Dios de los mundos y del alma humana y por las escarpas del mar rojo llegaba un mes después una desconsolada jovencita con las vestiduras desgarradas y el alma estrujada de angustia por su notable belleza física había sido raptada del hogar por los piratas del mar rojo para celebrar los cultos nefastos que realizaban en un plenilunio de otoño en homenaje a sus héroes muertos era Sephora nombre que ha pasado en la historia como perteneciente a la joven que fue esposa de Moisés y lo fue en efecto el hecho ocurrió como voy a referirlo aproximándose el primer plenilunio de otoño los piratas del mar rojo raparon un jovenzuelo nieto del rey de los árabes para ofrecerlo en sacrificio a sus dioses elegían siempre a un joven hermoso de noble estirpe que fuera según su fanático pensar digna ofrenda para Molok su dios supremo y sanguinario y feroz que les exigía sacrificios humanos una vez por año la vida de un bello doncel de noble estirpe y la virginidad de una hermosa doncella adolescente era la ofrenda de los piratas a su dios en el bárbaro ritual entraba la costumbre hecha ley de no quitar la vida a la doncella sino dejarla en la desierta orilla del mar para que al subir la marea fuera sumergida por las olas sin dejar rastro de lo ocurrido pero séfora era hija de un marino de los que hacían continuos viajes por el mar rojo llevando mercancías a las poblaciones costeras y a nado se libró de las aguas y vagó varios días por el desierto hasta llegar a Pozo Durba donde ella sabía que el patriarca jetro la ampararía en su desgracia el anciano meditaba en un sereno anochecer a la puerta de su cabaña y llegó hasta él la adolescente que se dejó caer a sus pies como una gacela herida de muerte tened piedad de mí le dijo entre sollozos porque los piratas asaltaron mi casa mataron a mi madre y yo quedé sola en el mundo sí hija mía yo tengo piedad de ti y de todos los que sufren tienen lugar en mi morada dijo el anciano y llamó a Clavelina para que alimentara y vistiera convenientemente a la infeliz niña que apenas podía andar tal era el cansancio y la debilidad que todo su aspecto demostraba cumplidos estos primeros deberes de la hospitalidad Clavelina hizo recostar a su huésped en su alcoba conviene ahora que descanses le dijo y se sentó a su lado buscando romper su retraimiento y obstinado silencio ahora nos haremos muy amigas y empezarás por decirme cómo te llamas mi padre que es marino me llamaba estrella y la niña rompe a llorar desconsoladamente y Clavelina se abrazó a ella prodigándole ternuras y cariños cuando la vio calmada inició de nuevo la confidencia es un hermoso nombre y aquí mi padre tiene gusto grande en llamarnos con nombres de las bellezas que Dios ha puesto en este mundo le gustará mucho ese nombre tuyo estrella yo no soy más estrella murmuró la niña con amargura porque eres tan joven ni tan bella puedes bien llamarte estrella en mi casa hay una esclava que se llama Sephora del país de Kush donde significa algo despreciable sin ningún valor y ese nombre quiero tener de hoy en adelante como tú quieras pero aquí no será despreciable ni falta de valor aquí todos nos consideramos como hermanos y formamos una familia ya lo sé ya lo sé y por eso en mi desgracia corrí enloquecida hacia aquí pasaron los días y las semanas y pudo verse a la jovencita recién llegada que se había recuperado en su físico pero no curada de su amarga tristeza era en todo un dócil una dócil auxiliar de clavelina en las faenas domésticas hábil en el hilado y el telar en que la veía pasar horas en el más profundo silencio hija mía le dijo un día el anciano Getro si no estás a gusto aquí y deseas ser conducida a otra parte dímelo con toda franqueza y te haré llevar a donde creas estar mejor no patriarca de ningún modo si vine a vuestra morada es sabiendo que solo aquí puedo estar pero si os doy molestia me iré no hija mía es que yo quisiera verte contenta en compañía nuestra y te veo triste y desconsolada perdonadme he sufrido mucho y los recuerdos me hacen padecer ya me olvidaré ese breve diálogo lo oyó Moisés que podaba un hogarito nuevo en ese instante al cual consagraba sus momentos libres porque los había enfermo y próximo a secarse es otra plantita enferma la nueva hija tuya tío Getro le dijo cuando la jovencita se había retirado y no podía oírlo cuando es la boda de Clavelina preguntó enseguida cuando Caleb termine la cabaña que está construyendo al pie de aquel cerro le contestó ¿por qué lo preguntas? porque me vino de pronto la idea de tomar yo como esposa a Séfora y que sustituya ella a Clavelina en sus tareas de ama de casa ¿lo encuentras mal? no hijo de ninguna manera veo que hasta en eso se asemeja tu vida a la mía igual que tú tomé como esposa la primera refugiada que llegó aquí cuando yo estaba solo con dos pastores la pobrecita estaba enferma de los pulmones y solo me vivió tres años no se curó de su mal físico pero vivió dichosa y murió feliz era la madre de Azabache ¿pero es tu hijo Azabache? no su madre llegó con el niño recién nacido era ella hija de un ship berberisco hermosa niña de 14 años y como a esta que ha llegado aquí los piratas del mar rojo la entregaron a un cautivo árabe que iban a sacrificar a su dios según lo acostumbran en sus ritos religiosos bárbaros Azabaches pues todo un arabeño como lo ves nieto nada menos que del rey del país de Arab donde todos tienen morena la piel su madre era blanca y de ella tiene sus bellos ojos y la nobleza de su corazón era ella del país de Moab entonces tío Jetro ya estás en mi secreto la recién llegada será madre y tal es la causa de su amarga tristeza lo había sospechado y tú como lo has descubierto una voz íntima me lo dijo cuando tú hablabas con ella hace unos momentos y de ahí me vino la idea de pedírtela como esposa sin saber que tú habías hecho lo mismo allá en tu lejana juventud es grande honra para mí tío Jetro que mi vida se asemeje a la tuya te ruego pues arreglar mi unión con tu pupila que si ella está de acuerdo puede realizarse al mismo tiempo que Clavelina se une a Caleb así no tendrás fuera la amargura de que su hijo o hija venga a la vida sin un padre que le dé su nombre Moisés hijo de la princesa real de Egipto unido a una pobrecita ultrajada por la barbarie humana Jetro de Mauritania hijo del gran faz y hermano de la reina pubia de Egipto unido a una pobrecita ultrajada por la barbarie humana repitió Moisés con solemne acento no es igual lo que no es igual lo que hizo el joven Jetro con lo que hace Moisés sí hijo mío sí nuestras vidas se parecen como dos arroyolos nacidos de una misma vertiente la ley divina se hace ver en toda su grandeza en el encuentro de nuestras almas dos semanas después dos bodas se celebrarían en la cabaña del tío Jetro Moisés el gran sacerdote del desierto tomaba por esposa Séfora de Sarma y Caleb hijo de Jefón a Clavelina de Madian una semana antes de la boda Moisés pidió a su tío que en el pórtigo del templo le fuera presentada por él su hija Séfora como futura esposa si ella lo aceptaba y esta escena la luz eterna no la muestra así Séfora hija mía ven conmigo al pórtico de nuestro templo que según acostumbramos tal es el sitio donde resolvemos los asuntos de importancia la jovencita lo miró con asombro y con temor un presentimiento agudo la alarmó su secreto no tengas ningún temor le dijo el anciano que todo será para tu bien y ella lo siguió dócilmente en uno de los grandes bancos de piedra vieron sentado a Moisés que se puso de pie al verlos llegar Séfora hija mía nuestro gran sacerdote mi sobrino Moisés quiere tener aquí una confidencia contigo te dejo pues con él mientras yo penetro al templo a orar porque se cumple en vosotros la voluntad de Dios Moisés y Séfora quedaron solos la dolorida adolescente hubiera deseado que el pavimento se abriera y la tragara porque la presencia de aquel gran hombre la espantaba porque la velina sabía qué personaje había sido y era aquel en la fastuosa corte de Egipto el más grande y glorioso país de ese tiempo seguramente la fulminaría como una oruga con una formidable anatema su faz se había vuelto blanca como un trozo de papel y no levantaba sus ojos del piso Séfora por favor no tengas miedo de mí y ven a sentarte a mi lado que debo hablarte señor alteza real y cayó de rodillas ante Moisés no así no Séfora yo no soy para ti ni un señor ni un alteza real y al decirlo Moisés la levantó y la hizo sentar a su lado ¿sabes que de aquí a diez días celebramos las bodas de Caleb con Clavelina? así me lo ha dicho ella contestó a media voz la muchacha también yo quisiera celebrar las mías contigo Séfora si tú aceptas mi compañía para toda tu vida un grito ahogado se escapó de los labios de Séfora al mismo tiempo que se levantó del banco dispuesta a huir no huyas de mi niña que no quiero hacerte mal alguno dijo Moisés tomándole de la mano para retenerla ¿es que te soy tan desagradable que te espantas y la petición mía? viéndose impedida de huir Séfora rompió a llorar a grandes sollozos Moisés esperó pacientemente que tornara la calma y cuando la vio más serena siguió la confidencia desearía que me contestaras la pregunta que te hice y que te causó tan desconsolado llanto ¿crees que no llegarás nunca a amarme o es que ya tienes ocupado tu corazón con otro amor? la suavidad y respeto con que se veía tratada fue aquietándola poco a poco por fin contestó yo había dicho a Clavelina que no dejaras solo al padre Getro porque yo no estaré aquí mucho tiempo creí que eras huérfana sin hogar y sin familia ¿eres esperada por un familiar? ¿dónde? no me espera nadie trabajaré como sierva en alguna parte de modo que prefieres la servidumbre a ser esposa única de un hombre honrado que te ofrece amparo amistad y compañerismo sois un príncipe real señor y yo soy una infeliz por favor gritó en un tremendo lamento no me forcéis a dejar no me forcéis a decir lo que debe morir junto conmigo séfora óyeme y no quieras más huir de mí que por ley divina quiero ser tu salvador no es para mí un secreto lo que te pasa y por lo que sé es que te lo digo antes que nadie se aperciba de lo que llamas tu secreto yo te doy el nombre de esposa para convertirme en padre del hijo que viene y que tú quieres eliminar de la vida inconsciente del mal que te haces y que le haces tu hijo será mi hijo y nadie sabrá que fuiste ultrajada por los piratas fanáticos de Molok como lo fueron tantas bellas doncellas antes que tú la pobre niña dobló su cabecita dolorida y otro aluvión de llanto fue su única respuesta pobre víctima de la ignorancia y la crueldad humana aún puedes bendecir a Dios que en el hogar bendito del patearcajetro has encontrado a su sobrino que tiene la dicha de borrar tu deshonra y evitar el crimen séfora me aceptas por compañero y esposo para toda la vida y al hacer tal pregunta tendió Moisés sus manos hacia la niña que seguía llorando silenciosamente bien sabes que no lo merezco pero si vos señor así lo queréis sea Moisés estrechó entre las suyas la mano temblorosa y tímida de aquella nueva víctima de la ignorancia y crueldades humanas en este momento el recuerdo esbozó una visión mental en la mente de Moisés en medio de sus grandezas pasadas la gloria de sus esponsales con Meric en el suntoso palacio de su madre en la placidez serena del lago Meric oh la vida la vida exclamó en un grito que parece un gemido que abismos y que cumbres decreta la ley eterna para los que elige como misioneros de la verdad y del amor es la ley eterna quien los decreta o es la ignorancia el egoísmo y la soberbia humana quien la realiza en estupendas combinaciones que atrasan a veces en siglos las obras de Dios este pensamiento surge de inmediato en la mente del observador y relator de estos hechos que la luz divina conserva marcados en sus archivos eternos la formidable exclamación de Moisés le llegó al patriarca jetro que oraba en el santuario y salió a compartir con él la grandeza del holocausto consumado hijo de nuevo veo en ti al místico Abel de la prehistoria en el heroico renunciamiento y al glorioso Krishna del lejano oriente cargando culpas ajenas exclamó el anciano y pareceme que oigo resonar de nuevo el canto de los mundos de luz aún usted quitó les pecata mundi con un soberano brochazo de tu amor borra los pecados de los hombres ya está concertada mi unión con esta niña tío jetro fue la respuesta de Moisés bien hijo mío serán todos los desposorios que bendecirá el señor en nuestro humilde santuario de aquí a diez días y pasados otros días emprenderé el proyectado viaje a memphis donde mi madre llegará creo de aquí a tres lunas y espero que la elegida esposa me haré el honor de acompañarme y Moisés y Moisés miró sonriente al adolescente que aún tenía de la mano la indefinible mirada de angustia de la niña hacia aquellos dos hombres que ante ella parecían tan grandes el lector lo puede imaginar mi madre te amará como una hija siendo tú mi esposa tu hijo que adopto debe nacer donde yo nací no yo tío jetro sino los ángeles de dios extienden velo sobre la inocencia ultrajada y qué grande en sus obras era el hijo de tal acto de amor heroico tuvo acaso el anciano la visión premonitoria de lo que fue Esen creador de los esenios precursores maestros y cronistas de Yasua de Nazaret fundador del cristianismo quince siglos después en los infinitos laboratorios de la creación de la creación universal existen tan variadas y estupendas fuerzas corrientes y vibraciones que nada resulta imposible para la eterna potencia creadora cuando encuentra inteligencias preparadas para sus grandes manifestaciones y realizaciones diez días después el anciano patriarca jetro con sus blancas vestiduras sacerdotales bendecía la unión opcial del gran sacerdote del desierto Moisés de Memphis hijo de la princesa real de Egipto con séfora de Sarma y de Caleb con clavelina de Madian actuaron como testigos de la solemne consagración opcial el anciano sacerdote Isesi y los maestros Sojad y Carmi instructores de la niñez de Moisés de la 緊張 hermoso desde angef deelen intens el муз en knapp cant porque celeuto muy acer que